Bienvenidos a esta conferencia del Padre Siguero Pinedo en el ciclo de conferencias jesuitas, una misión, un proyecto hoy vamos a hablar o nos van a hablar sobre la muerte y resurrección de la compañía de Jesús después de la sembranza de Ignacio Loyola, de los jesuitas en Paraguay y antes de recibir dentro de 15 días, 4 de abril, a un profesor que nos habla sobre las misiones de los jesuitas en Oriente el de Ignacio Pinedo es un hombre de la casa, ha sido durante 28 años profesor en esta casa y él tenía que presentarme a mí en realidad es doctor en Historia de la Universidad Complutense aquí fue profesor de Historia Moderna en el tema de su tesis fue Manuel de Roda, ministro de Carlos III y su pensamiento realista ha publicado muchos libros muchos de ellos porque nos interesa aquí en torno a a la historia de los jesuitas en la segunda mitad del siglo XVIII el antiguo régimen, el papá de la compañía de Jesús las causas gravísimas de la expulsión de los jesuitas por Carlos III del que es coautor ha colaborado también varios artículos del diccionario histórico la compañía de Jesús, la semblanza de los jesuitas españoles en el siglo XVIII su expulsión, la supresión general de la compañía que actualmente colabora en el diccionario de la Real Academia de la Historia pero hay una parte que no es académica y que yo he podido percibir oliendo y hablando con la gente de la universidad he visto que hay gente que tiene muchos celos muchos celos de Isidoro Pinedo pues porque se da pronto se dan cuenta de que no reciben felicitaciones de él es un hombre que es muy querido en la casa por lo que veo y recibe continuamente pues felicitaciones se saben los cumpleaños de no sé cuánta gente y ahora mientras estábamos esperando pues me decía el personal, el docente pues a mí me ha felicitado y a mí también y uno me decía pues a mí no me ha felicitado y ahora voy a decir cuándo es mi cumpleaños ese es el personaje que tenemos aquí que ha estado también en el colegio mayor de Uso muchos años, los jóvenes la querían entonces como bien tenemos no solamente una primera figura en el campo que nos ocupa sino también una persona de la cual la universidad de Uso está muy orgullosa de tenerlo de nuevo aquí muchas gracias Isidoro cuando quieras el profesor Javier Elzo por esta presentación tan amable sobre todo por lo que se refiere a la segunda parte y en fin, pues esta casa es mi casa durante tantísimos años no solamente en cuanto a lo que se refiere a este salón de grados me ha tocado varias veces sentarme aquí para juzgar o intentar juzgar tesis doctorales aunque como era el doctor más reciente solía estar mucho más en las esquinas no en el centro como me toca ahora en fin, he dicho que esta casa es la mía y francamente aquí pues mi función docente es donde más se ha desarrollado en mi larga vida pero conservo un recuerdo extraordinario un recuerdo entrañable de esta casa de esta universidad de Uso y principalmente yo diría que el denominado común ha sido la amistad amistad con mis colegas profesores amistad con mis alumnos muy queridos y amistad también con esas personas que no son docentes que no son profesores pero que siempre han trabajado por esta universidad y con las que me une también una amistad muy fuerte muchas gracias y entonces paso a comenzar mi rollo empezó tal como aparece en el programa por el año 1773 pero lanzando también de vez en cuando algunas miradas retrospectivas es el año 1773 en que tiene lugar la supresión de o la extinción del instituto de la compañía de Jesús los jesuitas por un mandato del Papa al que profesan un voto de especial obediencia dejan de existir como tales un historiador anglosajón ha dicho que esta iniciativa del Papa de turno de Clemente XIV constituyó el más tremendo uso del poder por parte del Papa a lo largo de los siglos de todas maneras tenemos que advertir que la compañía de Jesús no dejó del todo extinguida sino que quedaron algunos residuos sin apagarse por lo tanto no se puede hablar de extinción y ahora los autores prefieren hablar de su presión ¿por qué fue suprimida la compañía? pues San Ignacio de Royola su fundador deseaba para purificación espiritual de sus miembros que la compañía fuera perseguida veamos lo que escribe por ejemplo al rey Juan III de Portugal cuanto mayor deseo alcanzaremos de nuestra parte sin ofensa de prójimos de vestirnos de la librea de Cristo nuestro Señor que es de oprobios falsos testimonios y de todas injurias tanto más nos iremos aprovechando en espíritu ganando riquezas espirituales las cuales si en su espíritu vivimos desea nuestra ánima en todo ser adornada vamos a ver por qué persiguieron a los jesuitas vamos a ver primero cuáles son las acusaciones es decir no es un capítulo exhaustivo y después quiénes son los actores los impugnadores de la compañía que llegan a la extinción a la supresión sin ser exhaustivo como digo voy a poner tres capítulos primero el del probabilismo que profesan los jesuitas la mayor parte de los jesuitas es una opinión minoritaria de los moralistas de aquel tiempo en que se dice que en el caso de adoptar una sentencia moral dice si esa sentencia moral está avalada por doctores de suficiente peso y de suficiente prestigio se puede seguir aunque la mayoría sigan la opinión contraria es decir se trata de una opinión probable en frente de lo que la mayoría de los moralistas de aquel tiempo que decían que había que seguir la opinión más probable entonces se les acusa a los jesuitas de laxismo de tener una manga demasiado ancha y de esto ya fue precursor Pascal con sus cartas provinciales mitad del siglo XVII segundo voy a citar seis los llamados monita secreta o avisos secretos de los superiores jesuitas a los confesores para enseñarles entre otras cosas cómo atender espiritualmente a las viudas ricas para que a su muerte estarán en favor de la compañía tercero la autorización dada por los padres generales de la compañía a los misioneros de la India y de China de practicar los llamados ritos chinos y malabares por ejemplo la costumbre de quemar incienso a los antepasados que fue condenada por la Santa Sede por lo general escoradamente informada por los enemigos de la compañía que decía que practicaban ritos completamente paganos cuarto la atribución a la compañía de aceptar la doctrina del tiranicidio que arranca de la sugerente alabanza que el padre Mariano el padre Mariana perdón atribuía a Jacobo Clemente el asesino del rey francés Enrique III un hombre tan crédulo como Carlos bueno por supuesto esta doctrina fue completamente condenada por todos los por todos los padres generales pero sin embargo dijeron lo ha hecho uno luego lo dicen todos los jesuitas se les interesaba un hombre tan crédulo como Carlos III una vez expulsado los jesuitas de España tuvo prisa en persuadir a su hijo Fernando IV rey de Nápoles que procediera inmediatamente al destierro de los jesuitas de su reino porque si no podían vengarse de su expulsión en España de la expulsión que habían sufrido en España atentando vicariamente contra el hijo del que las había expulsado en España y después él decía los jesuitas son capaces de todo quinto la doctrina político-moral del populismo que arranca ya de finales del siglo XVI que sostenía que todo poder viene de Dios que la entrega al pueblo para que elija o acepte a sus dirigentes no hay que confundir ese populismo con la manera con que se entiende ahora esos regímenes pseudo-democráticos más bien del todo dictatoriales que exaltan hasta la exageración el culto a la personalidad de sus líderes esto es otra cosa completamente distinta el populismo jesuídico es mucho más pacífico y es arranca de pensadores de la talla del padre Francisco Suárez y de San Roberto el Armino naturalmente este ideario pues digamos tendente a la participación del pueblo en otorgar el poder o en aceptar el poder de una persona choca contra los postulados del absolutismo ilustrado el despotismo ilustrado que se decía del siglo XVIII y en concreto contra el sentimiento personal de Carlos III de Carlos III muy poseído de su dignidad de rey y de de velar todas las conciencias de los españoles y sexto y último el real confesonario tanto en Francia como en España desde el advenimiento de la dinastía de los Borbones los padres confesores eran jesuitas prueba de confianza de los monarcas que resultó muy peligrosa muy peligrosa primero porque su función sobrepasaba con mucho la absolución del regio penitente y venía a ser como la de un ministro de asuntos eclesiásticos con el poder que tenía entonces la iglesia o el influjo el prestigio que tenía la iglesia segundo porque tenía peligro de que los jesuitas aparte de ser jesuitas fueron partidarios de una política realista cuando les convenía tercero porque del consejo del padre confesor dependía que se diera tal pieza eclesiástica un obispado una canongía una abadía a tal candidato pero si se presentaban veinte pues quedaban diecinueve frustrados que alimentaban la cólera y la enemistad por no ser favorecidos bueno estos son algunos ya digo que no son todos podíamos añadir otros que afectan sobre todo a las relaciones con otras órdenes religiosas el casi monopolio de lo que entonces llamaríamos segunda enseñanza la publicación de la novela la única novela de la lengua española publicada en el siglo XVIII el fray Jerónio de Campazas de el padre Isla en el que muchos religiosos querían ser retratados era una burla de los otros religiosos no jesuitas porque satirizaba a la predicación huera y ampulosa tan en voga en aquellos tiempos en fin también el hecho de titularse exactamente y precisamente compañía de Jesús iniciativa pretenciosa en comparación con otras órdenes religiosas muy tradicionales que hacían orden de San Francisco orden de Santo Domingo orden de San Agustín bueno de todas maneras mencionaríamos unos hechos o entonces andando el tiempo acabaron dando la razón a los jesuitas en cuanto al probabilísimo seguir la opinión menos probable pero suficientemente sólida fue admitido como la doctrina oficial de la iglesia después de los escritos de San Alfonso María de Ligorio que escribió precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII y es considerado como el príncipe de los moralistas católicos los moniguitas secretas constituían una superchería de un ex jesuita polaco que se quería vengar contra la compañía y que las redactó en 1614 los ritos chinos y malabares tuvieron que esperar hasta el concilio Vaticano II para ser aprobados cuando convenció a hablarse de la inculturación y del respeto a las filosofías y costumbres de los pueblos misionados hemos dicho capítulo de acusaciones ya digo hay muchas más acusaciones y vamos a hablar de los actores quienes son los impugnadores de la compañía primero la supresión tiene un prólogo un prólogo largo es la expulsión de los jesuitas de todos los países borbónicos que son cuatro Francia España Nápoles y el Ducado de Parma y también de Portugal a partir de 1767 expulsión de España pocos días después de la expulsión en concreto el 21 de abril se pronuncia por primera vez la palabra extinción reyes, ministros y embajadores que habían intervenido en la dependencia como decían de las expulsiones actuaron activa y eficazmente para conseguir que los jesuitas fueran borrados en todo el mundo pero había que matizar un poco sobre estos personajes José I de Portugal vamos a empezar por nuestros vecinos deja las manos completamente libres a su primer ministro el todopoderoso marqués de Pombal que sigue firme en su jesuitofobia y como colaborador suyo aparece el impertinente embajador portugués en Roma que se llama Almada calificado por el agente español de preces que está en Roma al servicio del rey como jumento portugués en Francia Luis XV no siente ningún entusiasmo por la campaña de supresión pero deja hacer a los parlamentos y a su ministro todopoderoso Choacel criatura de Madame Pompadour del todo contrario a los jesuitas Choacel después fue defenestrado por la siguiente o una de las siguientes amantes del rey Luis XIV Madame Duvary en Nápoles tenemos hasta tres años después de la supresión a Bernardo Tanucci maestro e inspirador de Carlos III y en Parma tenemos a un vasco nacido en Bayona vamos nacionalizado francés de Quiló que cae en desgracia también por el capricho de otra mujer la archiduquesa Amalia casada con Fernando de Parma otros monarcas europeos María Teresa llamada la reina emperatriz de Austria o como Azara la llama la devota hembra de Viena en principio partidaria de defender a los jesuitas es muy piadoso pero los deja abandonados a su suerte cuando ve que por política matrimonial le conviene estar bien con los borbones en concreto pensando en la boda de su hija María Antonieta con el futuro rey de Francia Luis XVI he dejado para el final en esta galería de personajes a Carlos III y es que entre los soberanos fue el principal impulsor de la campaña de supresión de los jesuitas hablando de sus ministros pues saltando dando este término en sentido amplio a los servidores de rey eso significa la palabra ministro ministrare o ministrare observamos que en el trío protagonista que procuró la expulsión de 1767 en que intervieron fundamentalmente el secretario de gracia y justicia Manuel de Roda el confesor del rey fray el padre Osma fray Joaquín de Leta tiene varios nombres pero vamos el mote suyo era fray Alpargatilla que este señor ya se retira de la campaña contra los jesuitas porque ya ha pasado el peligro que le había inculcado sobre todo Roda de que los jesuitas querían recuperar el regio confesionario o sea que querían defenestrarle de su cargo y entonces colaboró eficazmente hablando a Carlos III del peligro que representaba sostener a los jesuitas en su reino más extraño es el caso de Campomanes que continúa profundando militantemente una política altamente regalista pero deja a un lado a los ya expulsos jesuitas no le interesan intervienen sin embargo dos personajes de los que tenemos que hablar primero Grimaldi primer secretario de Estado que podía considerarse entonces como nuestro ministro de asuntos exteriores naturalmente tiene que intervenir con lo que los ministros llamaban la corte de Roma no le llamaban la santa sede ni al papa vicario de Cristo sino el jefe de un estado frente al estado español la corte de Roma por las manos de Grimaldi pasó a mayor parte de la documentación sobre todo de embajadores que tenía relación con la consecución de este objetivo tan caro al monarca español trabajó eficazmente en ello a pesar de que políticamente procedía de la escuela del marqués del senado ministro en tiempo de Fernando VI muy jesuitófilo muy alabado por los jesuitas el gran marqués nuestro gran protector bueno es decir que Grimaldi era antijesuita por conveniencia por medro político por conservar su puesto ya que en la corte de Madrid tocaban a antijesuitismo situación semejante era la del embajador de España en Roma José Moñino que como veremos trabajó muy eficazmente por conseguir esta supresión figura decisiva de este proceso por su influjo en el real ánimo de Carlos III fue su secretario de gracia y justicia el aragonés Manuel de Loda claro resentido contra los jesuitas y según escribe un diarista jesuita expuso en 64 tomos diario desde 1767 hasta 1814 dice este señor dice fue el ministro a quien más que ningún otro a mi juicio y al de otros muchos se debe atribuir la grande obra del destierro de la compañía de Jesús de todos los dominios de la monarquía española y aún la otra más grande de la extinción de la compañía en todo el mundo de modo que a este señor hay que darle de comer a parte resumiendo lo más empeñado en el aniquilamiento de la compañía era Carlos III en todo influido por los consejos de Roda que deslachaba con él todos los días y a veces dos calentado por las olfataras que le venían del napolitano Tanucci y contando con la eficacia de Grimaldi y Moñino los otros tres estados borbónicos Francia de Anápolis y Parma y también a la cola Portugal reconocían a la monarca española como abanderado indiscutible de esta campaña bueno podríamos distinguir en el proceso cuatro etapas primero planteamiento de la supresión durante el pontificado del papa Clemente XIII segundo conclave del papa en que se eligió Clemente XIV tercero parón operado por un cambio político en Francia y cuarto embajada de Moñino y promulgación de breve de supresión bueno nos vamos a armar un taco con Clemente XIII Clemente XIV voy a llamarles con su nombre Rezónico diríamos que es el bueno el partidario de los jasuitas y Danganelli es el malo el que lo suprime hablando en términos muy simplistas naturalmente en tiempos del papa Rezónico el bueno una vez planteada la campaña de supresión como ya vimos había que destacar tres hechos principales primero se reúne el consejo de Castilla y dice que hay que procurar inmediatamente la extinción de los jasuitas segundo el monitorio de Parma Parma tiene una actitud política que reivindican reivindican en la Santa Sede y que es completamente obsoleta que es que en el siglo XVI fue concedida a la familia Farnesio por el papa Farnesio Pablo III y entró a partir de entonces es un feudo de la Santa Sede y siempre en los documentos dicen Noster Ducatus Parmensis nuestro educado de Parma al duque de Parma que es un borbón no le llaman nunca duque de Parma le llaman el infante de España porque el duque de Parma es el papa bueno total que hay unos problemas sobre los problemas son a propósito de las restricciones religiosas las inmunidades religiosas en el Estado de Parma y entonces obran por su cuenta tanto el duque de Parma el joven Fernando como su primer ministro Dítilo y entonces pues se proceden a la abolición de una serie de privilegios de las santas entonces viene por parte de la Santa Sede la respuesta un monitorio o acto de fuerza de la curia romana contra el gobierno parmesano por juzgar que había ido demasiado lejos y había tomado la justicia por su mano en la política de recortar las inmunidades eclesiásticas del educado como se había hecho en otras regiones de Italia en otros estados de Italia pero claro como decían en la Santa Sede que Parma era de la Santa Sede les parecía muy mal la represalia nos hicieron esperar comenzando por parte de responden los borbones mayores por la ocupación inmediata de Avignon y el condado venezino Francia de Benevento y Ponte Corvo por Nápoles y otra serie de exigencias territoriales y por parte de España la resurrección de la vieja pragmática del execuato es decir control estatal de todos los documentos que vinieran de Roma pero lo que nos viene más a nuestro propósito a la hora de detectar al culpable de lo que se consideraba un desafuero de la corte de Roma se dio oídos a la especie de que la cosa se debía a los jesuitas que textual con sus calicinosos consejos habían sugerido la iniciativa del monitorio a un papa imbécil decrépito y gobernado por ellos por ello cuando desde verano de 1768 Roma quiso llegar a un acuerdo con los estados borbónicos él le respondió sobre todo desde el Madrid que no podía iniciarse negociación alguna hasta que la Santa Sede no firmara la extinción de la compañía incluso el motivo fundamental que había alucinado las protestas borbónicas reparar la ofensa inferida a un miembro de su familia pasó a constituir un negocio secundario que debía tratarse más tarde lo fundamental era suprimir a los jesuitas bueno y por último también el tiempo todavía del papa rexónico los últimos días los tres embajadores borbónicos piden uno tras otro en audiencia a Clemente XIV que suprime inmediatamente las jesuitas con chantajes con coacciones etc él pide tiempo para pensarlo pero mientras tanto muere a principios de febrero de 1729 queda abierta la segunda parte de este proceso que es el conclave que elige al papa Ganganelli duró casi tres meses pero no se vio la cosa cierta clara hasta que llegaron los dos cardenales españoles que no eran no destacaban demasiado por su inteligencia pero que en su equipaje traían una bomba de relojería es decir la orden de respaldar la candidatura de aquel cardenal que se comprometiera mejor por escrito a suprimir la campaña de este conclave nos ha quedado un diario muy interesante de uno de los electores digamos neutral un italiano el cardenal Pirelli según él en la sesión del 14 de mayo el nuevo papa fue elegido el 19 los españoles frente al francés de Bernice cardenal de Bernice todavía dudoso sentaron la afirmación de que no habían venido a elegir un papa sino a suprimir los jesuitas por los por los que no estaban dispuestos a dar su voto sino a quien con toda seguridad se prestara a ello este continúa Pirelli según ellos no podía ser otro que el cardenal Ganganelli franciscano conventual amigo de España desde los tiempos en que su embajador Roda Roda fue embajador en Roma antes de ser ministro de la Ciencia y Justicia iba a visitarle con frecuencia a su celda de los doce apóstoles de los franciscanos conventuales una vez convencido de Bernice de que la candidatura de Ganganelli aunque específicamente española no iba a caer mal en Versalles pues engañó a los otros cardenales les dijo es imposible buscar hemos llegado a un punto muerto la solución es este papa que es tan bueno como Lorenzo Ganganelli Pirelli escribía el día 18 víspera de la votación decisiva mañana en el escutillo 185 será papa a Lorenzo Ganganelli no se esperaba que iba a salir triunfante porque tenía fama de ser muy adicto a la corte de España y por muy amigo de don Emanuele de Roda mientras era ministro embajador aquí con el cual se creía tenía correspondencia epistolar hay una serie de comentarios de Azara que subraya también lo mismo que media Roma dice que el papa está hecho por Roda etcétera bueno seguimos el tercer paso parón operado por el cambio político de Francia que dura dos años 1770 1772 los primeros meses del pontificado de Clemente XIV y al Ganganelli el malo podían ser etiquetados como los de las promesas sin cumplir Azara el agente Azara hablaba en sus cartas a Roda de las tretas de Fralorenzo como le llamaba el papa y es que realmente Ganganelli tenía miedo a ceder a las instancias y chantajes de los embajadores de los países que exigían la inmediata sucesión de la compañía a todo esto le hacen embajador en Francia a Bernice al que había sido cardenal en el conclave y había sido antes ministro de Estado en Francia detrás de Bernice estaba el todopoderoso ministro Choacel y sus objetivos en política romana no cuadraban del todo con los de la Secretaría de Estado española le molestaba la impaciencia de Carlos III y sobre todo de sus ministros por eso pedía a de Bernice el cardenal le libraba de las impertinentes exigencias de los españoles más irracionales que las de los portugueses el mismo de Bernice escribía a Choacel decía pues que sus colegas de embajada pues que eran hombres de escasos conocimientos y de menguadas luces las cosas vinieron a complicarse para la campaña de supresión en 1771 primero con la grave enfermedad del embajador español Azpuru a quien no se relevó de su puesto de embajador de España hasta dos años más tarde las cosas del ministerio de asunto exterior diríamos iban muy despacio porque el mismo Azpuru era embajador interino desde hacía cinco años y están enfermos sin poder hacer nada pues no se cuidan de mandar otro embajador bien y entonces Choacel es defenestrado también y le sucede el llamado triunvirato que dirigió la política de los últimos cuatro años del reinado de Luis XV la desaparición de la vida pública del hombre más comprometido en la supresión de los jasuitas movido principalmente por razones políticas para congraciarse con los parlamentos y para conservar el pacto de familia en realidad Choacel dice me importan los jasuitas sí que me importa la amistad con España para formar un bloque diplomático frente a las ambiciones sobre todo coloniales de Inglaterra bueno si hay que colaborar con los jasuitas se colabora para calibrar el efecto de esta destitución en el gobierno español va a estar a Roda muy informado gracias a la confidencia a las confidencias del embajador francés en Madrid aquí comenta con Azpuro el embajador enfermo el partido de la ametresa sí Madame de Ibarri amante de Luis XV es del todo jesuítico y ha sido el causante de la deposición de Choacel de Bernice el cardenal tampoco era amigo de Choacel y en su corazón ha sido terciario amigo de los jesuitas por lo que poco habrá de fiar de sus oficios pues los que hace era a fuerza de eficaces órdenes y aún reprensiones que se le daban si la corte de París afloja y tal vez se empeña a favor de los jesuitas se verá embrollado su santidad yo no extrañaré que veamos volver a los jesuitas a París y aún al palacio del rey cristianísimo realidad este triunvirato no dio un paso adelante en la campaña de la extinción pero tampoco lo dio hacia atrás seguir apoyando la iniciativa española era algo que también interesaba esta triunvirat es decir la mitad con España en orden a la política internacional y cuarto y último embajada de Moñino y el breve de su presión en marzo de 1772 Carlos III reacio siempre a todo lo que significara cambio en sus hombres de gobierno se decidió admitir la dimisión de Azpuru y enviar a Roma un sustituto este era José Monino uno de los fiscales del consejo de Castilla de él decía el conde Vincenti el conde Vincenti que era auditor de la nunciatura de España no había nuncio entonces decía en medio de su exterior de dulzura facilidad moderación e incluso religiosidad incuba en su ánimo la versión a Roma a la autoridad pontificia y a la jurisdicción eclesiástica muy empeñado en la extinción de los jesuitas o por principio o por odio contra ellos o por propio interés llega Monino a Roma y lo que hace es amenazar al Papa como el mismo Monino escribe a su ministro de Estado es necesario estrechar y amenazar y en otra carta al mismo secretario de Estado Grimaldi dice mucho fue lo que el Papa se inquietó y afligió con mis reflexiones rogándome que no le angustiase ni metiese en dudas y temores ante la ofensiva constancia de Monino acompañada de chantajes y estrechamientos como dice bueno chantajes no dice esa palabra al Papa le quedaron como dice a Zara muy pocos agujeros en que esconderse y la mayor parte de sus mentiras estaba ya combatida según un esquema elaborado por Monino su amigo el Cardenal Celada redactó en lenguaje el breve dominus ac redemptor el señor y redemptor que suprimía del todo la compañía de Jesús mucho se ha escrito sobre los sentimientos contradictorios que embargaron el ánimo de Clemente XIV a Anganelli cuando afirmó el breve que consumaba la ruina de los que él llamaba los corvinos a quienes en su confidencia con el embajador español consideraba según testimonio de este hombres abandonados de Dios y dignos de recibir el castigo que merecía su pertinencia el breve tiene dos partes primera la narrativa una serie de considerandos como en el concilio cuarto de Letrán se dijo que no se debían fundar nuevas órdenes religiosas como había antecedentes los templarios los jesuatos que eran hospitalarios que fueron suprimidos en el siglo XVII y la parte dispositiva suprimía la compañía de Jesús y prohibía en virtud de obediencia al creo secular y regular y a los mismos ex jesuitas hablar o escribir de la supresión o del instituto de la compañía de Jesús otras disposiciones complementarias acerca del posible ingreso de los extintos en otra orden religiosa la suerte de los estudiantes y de los novicios la residencia el hábito las licencias para confesar y predicar la actividad misional etcétera bueno la tarde de lunes 16 de agosto de 1773 se conmina a los jesuitas sobre todo en su centro de Roma más típico la iglesia del Jesús la extinción la supresión de la compañía escribe a Zaras riéndole a Roda dice a la ejecución del Jesús fue monseñor macedonio y el general estuvo muy humilde oyendo su sentencia sin decir una palabra luego se le notificó que debiendo responder a varios cargos quedaría preso en su cuarto hasta ejecutarlo y así está con dos granaderos a la vista día y noche que no le dejan ver a nadie aquí comenzó el calvario del último general de la antigua compañía el florentino Lorenzo Ricci que no terminaría sino con su muerte siempre en la prisión esta vez en la prisión de Sant'Angelo el 24 de noviembre de 1775 protestando de la inocencia de la compañía de Jesús y de la suya propia al recibir los últimos sacramentos bien pues vamos a contar algunas no hay mucho tiempo pero quisiera sacar una bueno Clemente 14 a partir de la promulgación del breve comenzó a sentir no remordimientos como han dicho algunos autores sino miedo a ser envenenado por los vengativos jesuitas así lo confiaba a Moñino y al embajador francés que fueron sus paños de lágrimas en los últimos meses de su vida efectivamente a pesar de sus deseos no pudo celebrar el jubileo del 75 pues murió el 22 de septiembre del 74 fue el ministro fue el ministro napolitano Danucci el que dio el diagnóstico más certero acerca de la última enfermedad y fallecimiento del papa Gandanelli decía el pontífice ha muerto del miedo de ser envenenado un testimonio que es importante del jesuita expulso Luengo que dice debo protestar con toda franqueza y aún lo haría con juramento si fue necesario y pudiera ser útil en alguna ocasión que habiendo hablado en el día sobre la muerte del papa acaso con más de 500 jesuitas españoles mexicanos y de otras naciones después de aquel género de sorpresa y admisión por no creerse tan próxima a la muerte de su santidad en todo se descubrían afectos de sentimiento y de pena y de compasión por esta desgracia y de varios me consta con toda seguridad que ofreciéndoles estipendio por la misa no lo quisieron recibir lo que significaba entonces el estipendio para seguir viviendo para poder decir la misa por el papa lo que ha causado una admiración a los italianos que lo han sabido yo bien sé que no creerán esto nuestros enemigos y perseguidores porque midiendo por sus corazones los de los jesuitas supondrán que al oír la muerte de un hombre que les ha hecho tanto mal que les ha oprimido y arruinado se alegrarán grandemente y saltarán de júbilo y contento no no es así ciertamente porque los jesuitas saben amar y hacer bien a los que les aborrecen y persiquen bueno he sacado este testimonio tan tan largo porque contrasta con el que nos han dejado algunos escritores no suficientemente informados que hablaron de la alegría indecentes de los jesuitas al recibir la noticia de la muerte del papa Nanganet bueno por supuesto Monino que por premio de esta de haber conseguido la extinción de la compañía recibió el título de conde de Florida Blanca con el cual ha pasado la historia también dice que está al tanto de lo que se piensa y de lo que se hace para conseguir que el nuevo papa continúe con la política de Clemente XIV incluido también el mantenimiento de la prisión del general y sus asistencias paso rápidamente a decir algo de la resurrección la resurrección consiste en que en el breve decía vamos decía el papa que los obispos eran encargados de proceder a la ejecución del breve pero resulta que hay varios obispos sobre todo de la Rusia Blanca de lo que ahora llamamos Biorrusia que significa precisamente Rusia Blanca dijeron que eran muy importantes y sobre todo la zarina catalina de Rusia incluso los jesuitas dijeron que no estaban conformes decían preferían morir que no aparecer como desobedientes al papa pero el mismo Clemente XIV dijo que claro pues si esto era la ley y no se podían además de acuerdo con el execuatur o pase regio de los documentos pontificios si eran o no admitidos por el jefe del estado o por los consejeros o ministros no tenían ningún valor entonces continúa el papa Pío VI se encargó de zanjar la cuestión en un momento en que no estaban presentes los embajadores borbónicos les tenía un miedo espantoso cuando hablando con un jesuida obispo de Mojile a propósito de la célula superviviente de la compañía en la Rusia blanca pronunció un emocionado aprobo 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 en el frente borbónico incluso se notó una fisura porque Fernando de Parma que había expulsado a jesuita dice sabe que son muy útiles y les voy a admitir otra vez en mis estados y escribe a su tío nada menos que Carlos III de España y le dice que a ver que le parece entonces Carlos III contesta de esta manera por lo que respecta a los jesuitas os he dado mi manera de pensar de la que no me he apartado todavía ni pienso que me voy a apartar nunca Carlos III murió al año siguiente al parecer del todo convencido de que sus empeños en la expulsión y extinción de los jesuitas habían constituido una muy acertada providencia para traer la tranquilidad a sus reinos y la paz a la iglesia la restitución general de la compañía tuvo lugar después de la revolución francesa los monarcas dijeron en fin la ilustración la sede de Israel y la ilustración han traído la expulsión de los jesuitas y lo mal que no le hemos pasado nosotros en los tronos entonces hay una alianza muy estrecha entre el trono y el altar la restauración famosa y naturalmente con el trono estaban los jesuitas cosa que les jugó después varias malas pasadas tuvo lugar después de la caída de Napoleón en 1814 por Pío VII en la bula solicitudo omnium ecclesial la preocupación por todas las iglesias Pío VII que regresaba de su prisión por Napoleón en Fonteneblo donde había permanecido desde 1808 se derogaba expresamente el verbe de Clemente XIV y se hacía notar la necesidad de los valientes tres remeros de la compañía de Jesús bueno García Villoslada nos da el detalle de que entre los jesuitas asistentes al acto se les invitó en la iglesia del Jesú en dos filas de italianos españoles y portugueses los más jóvenes pasaban de los 60 años más de 15 eran octogenarios algunos de ellos habían cumplido los 86 y como lo escribe el cardenal Paca se les podía aplicar el pasaje del evangelio cita aquí lo cito en latín cuando lo cita en latín dice multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua aludiendo al milagro de la piscina naturalmente los restos sus citas ancianos fueron los que volvieron a coger el timón de la compañía pero no por muchos años los noviciados que volvieron a abrirse suministraron sabía nueva al principio no muy numerosa pero que fue creciendo espectacularmente a lo largo del siglo XIX hemos dicho que esa alianza de los jasuitas con el torno con la legitimidad con el antiguo régimen con el absolutismo de siglos se hizo varias jugadas es decir que cuando Fernando VII dice casi todos los españoles piden la restauración de la compañía ese casi de los refractarios a la resurrección de los jasuitas iba a ir cobrando fuerza porque al siglo Ilustrado le sucedió el laicista y anticlerical siglo XIX así a pesar de que por citar el caso de España en 1815 los jasuitas fueron admitidos por Fernando VII nieto de Carlos III amorosamente textual fueron de nuevo expulsados en 1820 en 1835 en 1868 y la disolución de la segunda república en 1932 y es que podíamos terminar ya terminó con un texto de San Pablo a Timoteo que en otros tiempos se leía en la misa de San Ignacio que dice así que persecuciones padecí pero de todas me sacó el señor y lo mismo todo el que se proponga vivir como auténtico discípulo de Cristo padecerá persecución muy bien muchas gracias profesor Pinedo por esta exposición tan amplia y tan concisa al mismo tiempo nos ha presentado toda la historia de lo que fue la expulsión y la expulsión la supresión y luego la resurrección saben ustedes que tenemos por norma formulan las preguntas en las tarjetas que tienen ahí que si no las azafatas les pueden esto entregar mientras llega la primera pregunta a mi se me ocurre una cosa que una sola vez ha citado usted la palabra revolución francesa ¿toma alguna relación o cómo se llevó? porque es verdad que ya estaban ya digamos había prácticamente desaparecido la compañía excepto digamos lo que quedaba en Bielorrusia pero afectó en algo para la restauración después para la resurrección o fue una cosa completamente al margen bueno afectó para la restauración por una razón fundamental y es que ya la he señalado que los los monarcas europeos ven lo que han traído las ideas de la ilustración por ejemplo la ejecución de la ejecución de Luis XVI pues ese poner al revés toda la toda Europa con ese turbión de Napoleón Bonaparte y por ejemplo por lo que respecta a España un individuo del cual he hablado bastante el conde de Florida Blanca José Moñino una de las cosas que hace cuando el ministro de Estado es poner una vigilancia muy estrecha en la frontera francesa para que no lleguen nivelos de la revolución francesa que pueden atentar contra el trono de modo que ya decididamente los monarcas se ponen del lado del lado de la compañía de Jesús de una posible restauración más aún cuando a partir de 1796 1797 tiene lugar la campaña de entonces generar alguna parte por trastandarte de la revolución por supuesto estamos en el tiempo del directorio en Italia entonces a los ministros españoles les entra un cierto escrupulo diciendo que van a hacer nuestros súbditos españoles allí sujetos a los revolucionarios y les permiten regresar a España estamos en 1797 98 y entonces regresan bastante sobre todo cuando les quitan las primeras restricciones dicen podéis regresar primero viviendo en en conventos religiosos esos conventos religiosos que estén muy fuera de las ciudades que estén controlados por esos religiosos y por supuesto que estén lo más lejos posible de la corte y de los reales sitios con el tiempo consiguen que puedan vivir con su familia y vienen bastantes jesuitas a España de los expulsados incluso colaboran en una vamos en en combatir una peste y se vuelven 27 jesuitas de los que habían regresado a Italia por efecto de la peste que contraen por contagio pero sin embargo en 1801 a pesar de lo que dice Godoy en sus memorias están llenas de falsedades entonces los vuelven a expulsar otra vez y se atribuye a que Carlos IV estaba muy imbuido de las ideas antijesuíticas de su padre de sus carros entonces sí que hay ciertamente una influencia y el hecho de que la bueno el papa sufre efectivamente los efectos de la revolución francesa los dos papas Pío VI que muere en el destierro y Pío VII que experimenta la cárcel o vamos la prisión de Napoleón Bonaparte convertido en emberador naturalmente dice bueno pues muy bien aquí los amigos del trono pues no son los revolucionarios franceses sino que son los jesuitas por eso pues quieren y procuran la restauración de la compañía de Jesús ¿Qué similitudes y diferencias hay entre los dos personajes anti Poñino y Pombal? Pues simplemente Pombal es diríamos es un ministro de un despotismo ilustrado pero que quiere hacerlo todo quemando etapas y una de las cosas con las que quiere quemar etapas es atacar directamente a la nobleza y él dice que los jesuitas son los grandes colaboradores de la nobleza de modo que lo hace a la brava después se apodera de varios títulos de de nobles a los cuales pues ha condenado a muerte o los ha desterrado y les ha quitado sus tierras y sus títulos y por eso este señor tiene diversos títulos primero se llama Sebastián de Carballo en ello después se llama el conde de Oídas y por último se llama el marqués de Pombal los que ha recibido dice los jesuitas son los colaboradores de la nobleza y entonces la expulsión de los jesuitas una frase muy exagerada por cierto de de Menéndez Pelayo constituyó un festín de caníbales porque hubo muertos y hubo gente encerrada en las cárceles mientras duró el ministerio de Pombal hasta 1777 es decir desde 1759 hasta el 77 no es tomar 18 años de cárcel mientras que los españoles bueno por supuesto los mandó a los estados pontificios sin darles absolutamente ninguna pensión los jesuitas españoles tenían pensión con tal de que no escribieran nada contra el rey en cuyo caso se les quitaba la pensión a todos una cosa que les amordazaba esa pensión estaba sacada de los bienes que habían confiscado el gobierno a los jesuitas de modo que no hay especial generosidad en ello y el mismo Molino cuando todavía no era con defraudía blanca dice me dan pena como españoles las me dan pena las privaciones que sufren estos jesuitas expulsos que no tienen ni siquiera para vestirse entonces Molino lo que va es precisamente al medro digamos ahora que es un escalador y hasta que llega pues a un rango mayor de la corona española que es el ministro de estado el primer ministro de estado de carlos tercero desde 1777 incluso cuando muere carlos tercero le dice a su hijo lo mejor que puedes hacer es continuar con el primer ministro que sea el conde de florida blanca y así hasta 1792 en que le sucede el conde de aranda que es su enemigo político y lo manda a la ciudadela de pamplona pero en fin como la hay un odio terrible pombal contra los jesuitas y contra la nobleza por conveniencia personal y medro personal y por querer establecer un despotismo ilustrado pues a la brava de una manera pues luso sangrienta y por supuesto Molino con defloria blanca mucho más diplomático y por supuesto está atendiendo siempre a su medio personal aquí hay dos preguntas aparte las que van a lo mismo aparte las acusaciones falsas o exageradas de otros no dio pie a la compañía a cierto rechazo sino a la supuesta eso va unido a la segunda parte a la posible buena fe de los que la acusan y suprimen ¿qué piensa de esto? bueno yo no pienso que la compañía sea del todo inocente es decir hay un historiador de esa época que un italiano Giulio Jordara que escribe en latín una obra titulada de supresione y entonces una de las cosas que dice los jesuitas tendrían que hacer un examen de conciencia porque son muy humildes son muy devotos son muy piadosos pero corporativamente tienen peligro de ser orgullosos eso lo admite este jesuita pero de tal manera que uno de los generales ya del siglo XX el antecesor del padre Arrupe dice atención a lo que dijo el padre Cordara que puede reproducirse esa soberbia colectiva de la compañía de Jesús si lo hubo si no lo hubo yo simplemente apunto este detalle y por supuesto todos los historiadores dicen que hablando de las órdenes religiosas en la edad moderna que la compañía esa parte la compañía esa parte dio por por sus empeños apostólicos universales sobre todo por su gran cultura y por su gran influencia en la educación de la juventud y la otra pregunta era me parece bueno esto va unido a la posible buena fe de los que la acusan y suprimen bueno pues no no niegos a buena fe vamos a vamos a limpiar la iglesia o como decía bueno Voltaire no es que actuara con buena fe pero decía que bien todos aquellos que actuaron como Hércules en las caballerizas de rey Augías es uno de los doce trabajos de Hércules que le encargaron a Hércules que limpiara las caballerizas de un rey y los caballos eran varios miliares y estaban hacían años la cantidad perdón de excrementos que había por allá lo que hizo fue desviar el curso de dos ríos pasaron por medio de las cuadras y bueno eso es lo que ha hecho el conde de Aranda y una serie de señores porque en fin había que limpiar la iglesia y además pues mucha gente decía pues lo que decía Carlos III que esto procuraba la paz a la iglesia y la tranquilidad a los estados porque eran los jesuitas unos revoltosos y hay gente que lo creía así y decía bueno pues muy bien ríndese la iglesia perdónme que llegara la pregunta ahora pero debieron ser revoltosos todo el siglo XIX porque fueron expulsados y suprimidos varias veces bueno no es que fueran revoltosos es todo lo contrario es decir en esa dualidad entre monarquía absoluta y liberalismo primera mitad del siglo XIX y entre constitucionalismo moderado y constitucionalismo democrático y progresista pues siempre se coloca a los jesuitas del lado de los conservadores entonces hay una ley del péndulo que cuando llegan al poder los progresistas por ejemplo en pues eso en 1835 en 1868 o la coalición republicano-socialista de 1931 pues los que pagan los vidrios rotos son los jesuitas y sin embargo cuando viene otro tipo de gobierno pues más moderado por ejemplo pues la restauración de Alfonsina de 1875 van viniendo poco a poco los jesuitas o en la década moderada en la década de la segunda también lo mismo quedan admitidos dice con la condición de que se dediquen fundamentalmente a instruir a los misioneros de ultramar de Cuba y de Filipinas con esa pero cuando viene después la revolución de 1868 ni Cuba ni Filipinas ni nada todos a la calle y luego que hay una perdón que hay una ley del péndulo y que el historiador Manuel Revuelta dice bueno afortunadamente en 1975 cuando se ha establecido la democracia en España no ha habido ninguna reacción contra los jesuitas menos mal que el péndulo se ha parado como cuántos jesuitas eran supongo que será en el momento de la de la supresión ¿cuántos jesuitas eran? bueno jesuitas de la corona española se ha estudiado bastante y hay catagos de la corona española decir no solamente de España sino de sus indias y filipinas eran aproximadamente 5.000 del resto de del resto de de Europa vamos de Europa y del mundo pues serían aproximadamente unos 12.000 o 13.000 lo que pasa es que después cuando son readmitidos los jesuitas que vienen a España de esos 5.000 expulsados son aproximadamente 125 al cabo de 48 años de expulsión luego hay dos preguntas de dos personas distintas sobre los efectos que tuvo la supresión por ejemplo si tuvo efectos en la cierre de colegios cierre de noviciados y se pregunta también esta persona si los jesuitas sacerdotes como ejercido su sacerdocio ante la supresión bien aquí hay varias cosas que es que pasa con por ejemplo la enseñanza de los colegios bueno pues afortunadamente los escolapios entonces empezaron a fundar colegios vienen a ser una especie de sucesores de los jesuitas y más adelante cuando hay expulsiones en el siglo 19 ya empiezan a fundarse los institutos de segunda enseñanza de modo que desde el punto de vista de la educación pues poco a poco pues de todas maneras el efecto es mucho peor en en América Latina en América Latina pero también con alguna excepción por ejemplo las famosas reducciones del Paraguay se ha pensado mucho que la expulsión de los jesuitas supuso la ruina de las reducciones del Paraguay pero los guaraníes estaban muy bien enseñados y continuaron sin jesuitas la ruina de las reducciones del Paraguay y de norte de Argentina etcétera vinieron más bien más tarde hacia 1810 1815 con esas luchas partidistas en tipo de la dictadura del doctor Francia y entonces acabaron con las reducciones del Paraguay es decir son luchas posteriores a la expulsión de los jesuitas de España y por supuesto de la extinción si de hecho se insiste si se ha evaluado suficientemente las consecuencias de la supresión en España en el hábito cultural y docente si podría hablarse de un empobrecimiento intelectual en la sociedad por el hecho de la supresión pues yo creo que si de todas maneras hay que hay tiene sus ventajas también la expulsión y es que los los jesuitas por ejemplo expulsos en Italia tienen un momento de florecimiento pues en los estudios por ejemplo filológicos filosóficos teológicos etcétera no tienen otra cosa que hacer que escribir y sin embargo y disponen incluso de buenas bibliotecas eso está estudiado por un gran historiador Miguel Batllori en un libro que se ha hecho muy famoso que es la cultura de los jesuitas expulsos españoles americanos y filipinos y ahí está en la biblioteca de esta casa la he consultado bastantes veces y ahí aparece pues digamos esa cosa de rechazo y otra cosa que quedaba pendiente a ver si los sacerdotes jesuitas ejercían como sacerdotes naturalmente que sí tenían que estar sujetos directamente al obispo no tenían que ni superiores ni nada y en fin el obispo depende de sitios que había obispos benévolos que les que les daban trabajo y otros pues que se negaban en fin pues más o menos así andaban y vivían pues de la pensión que le continuaba dando el gobierno español y de los estipendios de la mesa se ha hablado de las consecuencias de la represión en el paraguay la reducción del paraguay pero la pregunta que se formula es anterior ¿qué papel jugó la actuación de los jesuitas en América Latina y sobre todo en la reducción del paraguay como causa de la extinción de los jesuitas? bueno en concreto es una cosa muy original creo que ha habido una conferencia también sobre esto precisamente del padre Emanuel Revuelta pero es uno de los elementos que contribuyen a en fin a vituperar a los jesuitas por ejemplo el tratado de límites si recuerdan ustedes la película la misa de los portugueses quieren apoderarse de lo que ahora llamamos el Uruguay ellos lo llamaban la banda oriental la banda oriental del río y estuario de la plata y entonces pues hacen un tratado de límites bueno queda para España esta banda oriental y sin embargo para para Portugal queda pues un trozo de territorio del actual Paraguay y del norte de Argentina entonces hay una oposición por parte de los guaraníes en parte también favorecida por los mismos jesuitas tenéis que defenderos etcétera bueno entonces esto es una rebeldía contra España y Portugal en la película la misión pues ocurre como en las películas del oeste que hay buenos y malos que buenos son los guaraníes que buenos son los padres jesuitas y que malo es el gobierno de España y el gobierno de Portugal incluso la santa sede con aquel cardenal que va de visita y que al final derramo unas lágrimas diciendo ¿qué hemos hecho? bueno pues entonces sobre todo por el Campomanes en su dictamen fiscal que provoca la expulsión de los jesuitas de España de la cual le hemos hablado más que citarla entonces habla de la rebeldía de los jesuitas en Paraguay como quieren crear un imperio al margen de la dominación española en América del Sur y como incluso han elegido a un emperador con el nombre que es un guaraní con el nombre de Nicolás I es una patraña naturalmente pero en fin esto hizo su efecto es decir que sobre todo digamos el punto flaco para atacar a los jesuitas en América fueron las reducciones del Paraguay muy bien no tengo ninguna pregunta escrita más tenemos todavía 5 o 10 minutos si alguien quiere formular una pregunta verbalmente hoy podemos hacerlo si ¿qué pasó con los padres jesuitas vestidos de de mandarín en 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 Pekín en Pekín eran gente muy importante en Pekín ¿qué pasa conmigo? ¿cuál es la gente en Pekín? no la pregunta es digo por si no han oído ¿qué pasó con los padres jesuitas vestidos de mandarines en Pekín? esa es la pregunta que le formula aquí el señor cónsul de Bélgica pues vamos a ver cronológicamente a finales del siglo 16 y comienzos del siglo 17 hasta 1610 en que murió hay un pionero de la evangelización de de China que es el padre Mateo Ricci este individuo antes de entrar en China aprende perfectamente el chino se hace pasar por mandarín que viene del occidente y lo primero que hace pues es decir yo hablo chino como vosotros estoy vestido como vosotros y además pues traigo una serie de en fin de elementos de ciencias y de técnicas sobre todo que van a favorecer mucho a China la cuestión de la relojería la cuestión de la astronomía medicina construcción de mapas los mapas que hicieron de China fueron completamente válidos hasta que se hizo en fin los mapas actuales de China con una medición geodésica pero entonces atraen muchísimo este mandarín que ha venido de occidente dice que es de occidente entonces le preguntan cuál es su filosofía cuál es su manera de pensar qué mensaje espiritual trae entonces es la puerta para empezar con la para empezar con la evangelización de China y poco a poco es atraído al al palacio imperial pero después de este Mateo Ricci vienen otros individuos el padre Servist el padre sobre todo alemanes belgas también por supuesto Servist belga por supuesto y entonces pues también contribuyen también a la en fin a la admiración en primer lugar de estos de estos este emperadores de China primero de la dinastía Ming después de los Manchúes y en fin pues tienen un éxito enorme más aún sobre todo cuando los jesuitas les enseñan a fabricar cañones de modo que qué más querían los los emperadores saber que si venían las hordas del centro de Asia les barrían a todos a cañonazos bien a la hora de evangelizar tenían una serie de dificultades hemos dicho la de dar incienso a los antepasados la de dar incienso a Confucio Confucio que para los chinos no es un dios es para los chinos es un es un filósofo es un moralista y entonces pues resulta que después de los jesuitas vinieron miembros de otras órdenes sobre todo dominicos y agustinos y estos fueron los que acusaron a los jesuitas de que enseñaban una doctrina que estaba muy tenida de paganismo entonces hubo varios visitadores por parte de por parte de la Santa Sede Turnón etcétera que dieron un informe negativo de la manera de predicar a los jesuitas y entonces los jesuitas obedecieron a la orden del Papa y entonces dijeron vamos a continuar de la misma manera pues con seminaristas que aprendan el latín etcétera como si fueran pues al estilo de la Europa occidental y entonces al emperador le pareció fatal entonces los expulso de de China antes de la expulsión de los jesuitas primera mitad del siglo XVIII y ya pues no se volvió a hablar de los jesuitas hasta muy entrado ya el siglo XIX con unas misiones pues muy tradicionales yo he conocido a jesuitas misioneros que me estoy acordando ahora de uno de Orduña que murió hace hace pocos años el padre Ruiz o la buena que decía cuando me destiraron a China en 1938 me hicieron jurar que no seguiría los ritos chinos tal como lo habían reconozado el padre Arritsi y compañía sino que me sujetara en todo a lo que determinara la Santa Sede y tuvo que venir la eh el Conflío Vaticano II eh en concreto el decreto sobre las misiones número 29 que dice que hay que respetar la cultura y los puntos de vista de los de los catequizados que hay que respetar la filosofía que no hay que imponerles en la tímida filosofía escolástica de Occidente y que hay que explicarles los misterios de la fe conforme a su mentalidad bueno bueno es que el próximo día tiene que hablar aquí el profesor Lecribben que está dando ya la conferencia aquí el amigo Isidro Pineda porque Lecribben va a hablar precisamente sobre las misiones de los súbitos en China en China y su entorno de entre los siglos XVI al XVIII era mañana en dos tarjetas una cree que el jesuita se convierte en un estereotipo en la literatura costumbrista del siglo XIX Galdós y compañía bueno pues sí efectivamente pues para Galdós lo fundamental no era el jesuita sino el fraile ahí estaba el enemigo y el modelo era el joven ingeniero bueno yo me fijaría mucho más en dos autores hablando de la novelística que son Blasco Ibáñez en la araña negra es un panfleto espantoso ilegible y del que él mismo abominó digo ¿qué cosa he hecho? es una de las peores obras de de Blasco Ibáñez vamos con las buenas que tiene no y segundo el famoso AMDG de Ad Mayoren Dei Glorian el lema Ad Mayoren Dei Glorian de los jesuitas de Ramón Pérez de Ayala y que termina con aquella frase que está muy citada por tanta gente ¿cree usted que hay que suprimir a los jesuitas en todo el mundo? y contesta al otro de raíz bueno pues tuvo mucho éxito pero vamos es una obra pues de muy de principios del siglo del siglo del siglo XX y que efectivamente hace reír a todos no solamente a los jesuitas de como los pintas sino a cualquier persona que tenga un conocimiento de como somos los jesuitas más se han metido los jesuitas digamos con con ensayos con diatribas ya en prosa vamos por supuesto y que no son novelísticas no son argumentales como por ejemplo un ex jesuita dos ex jesuitas Miguel Mir Mallorquin que escribió además maravillosamente finales del siglo XIX principios del XX y Julio Cejador Frauca Aragonés que también se mete contra los jesuitas aunque al final se arrepiente eso diríamos lo que más ha abundado en cuanto a literatura ya en una época contemporánea contra los jesuitas la última pregunta ¿qué papel desarrollaron los jesuitas en la fundación o desarrollo de la universidad en Rusia en la época de Catalina II? bueno pues fundamentalmente fueron es que acababan de suceder estamos en el año 73 cuando se publica el breve de su presión y en el año anterior 1772 tiene lugar el primer reparto de Polonia de modo que una parte de la Polonia católica está absorbida por el protestante luterano bueno le importó un bledo la confesión religiosa Federico el Grande Federico II la Grande de Rusia y por Catalina II la Grande de Rusia que además Catalina tiene mucho interés dice yo voy a hablar directamente con el Papa y en términos jesuitas soy más católica que el catolicísimo rey Carlos III de España entonces les interesa que haya profesores para las tierras recién incorporadas a Rusia y a también a a a Prusia también interviene en el primer reparto Austria pero como Austria es católica y acata la bula de breve distinción no hay problema pero si si lo hay sin embargo en Prusia y en Prusia es decir que son territorios que son mayoritariamente católicos y que hace falta que haya buenos profesores y si los jesuitas son buenos profesores que vengan aquí no me acuerdo si fundaron alguna universidad es que eran muy pocos eran muy pocos los que quedaron una 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 pequeña una pequeña célula e incluso pues algunos del occidente europeo fueron allí a hacer el noviciado como por ejemplo un holandés el padre Rotan que después fue general de la compañía elegido en 1829 pero eran muy poca gente y no me consta o por lo menos no estudiaba o si me ha pasado si hicieron alguna universidad más bien se dedicaban a ministerios pastorales y a la segunda enseñanza muy bien ya les he dicho que la próxima conferencia es de un profesor francés Philippe Lecrive las misiones jesuitas en China y su entorno durante los siglos 16 y 17 es un nombre 16 al 18 perdón acaba de publicar acaba de reeditarse un libro suyo exactamente con este título un título muy parecido y eso será el 4 de abril y después de Semana Santa el 25 viene una figura que ustedes conocerán que es Jean Lacoutieu que Jean Lacoutieu escribió probablemente el libro moderno más extenso más amplio en dos o tres volúmenes les jesuitas los jesuitas ¿no? que este nos hablará del siglo XX y cerraremos antes del verano con Pedro Miguel Lamet que espero que haya terminado y estaba terminando un libro sobre Francisco de Javier me escribió el otro día que está a punto de terminar es decir no la fecha de su carta o de su email era del 14 de este mes o sea ante allá que no lo había terminado todavía entonces este semestre antes del verano haremos un poco el recorrido histórico y ya después pues vendrá Urbano Valero que será la compañía de Jesús después de Vaticano II y entraremos en otras cuestiones de carácter incluso más doctrinal y cerrará nuestro rector en el 12 de diciembre y bueno pues esto será el ciclo muchas gracias profesor Pineda ha sido un placer tenerla aquí entre nosotros en esta que es su casa claro muchas gracias 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 Gracias.